Mi nombre es Carlos Bellido, vengo de Arequipa y vengo a demostrar que en Arequipa hay mucho talento y yo soy uno de ellos. Adelante, esforzarme, dar todo de mí y este triunfo va para tratar de Arequipa y para Sandia. Mi nombre es Hiela Prado, soy de Lima y yo en la academia voy para marcar la diferencia porque para mí la esencia es el verdadero triunfo. A darle duro, a esforzarme, me he dicho que me tengo que esforzar, que tengo que abrir géneros, voy a abrir géneros, voy a ir a más y bueno, estoy feliz. Hola, soy Diego Delgado, soy de Lima y estoy aquí para demostrar que tengo mucho talento y estoy dispuesto a ganar. Se enciende el alma, ay bien, tu amor me hace bien. Seguir, continuar y darle las ganas y lo mejor a esta nueva etapa de mi vida y comenzar una carrera musical. Hola, mi nombre es Marcela Navarro, soy de Lima y estoy aquí en la academia para demostrarle a todos todo lo que puedo hacer. Sé que nuestro amor es verdadero, ay, con los años... Prometo que voy a poner todo de mi parte esta oportunidad, no lo voy a desperdiciar por nada al mundo. Hola, me llamo Lucas Torres, soy de Trujillo y yo vengo a la academia a disfrutar porque para mí la música es todo. Y bueno, esforzarme el doble, darle todo lo que tengo y bueno, para mi hijita que está en camino. Hola, soy Eva Solís, soy de Lima y he venido a la academia a cumplir un sueño y sobre todo a ganar. La promesa es seguir adelante, fuerza, fuerza y los sueños se pueden cumplir a largo o corto plazo, pero se cumplen. Soy Cristian Moreno, soy de Chimbote y quiero que todo el Perú vibre con mi canto. No pienses, no pienses en mañana, vamos a amarnos hoy, ahora. Voy a hacer que toda la gente se les caratele el cuerpo, es un momento que me va a encantar. Hola, soy Mayra Goñi, soy de Lima y voy a forzarme al máximo para ganar esta competencia. Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás. Bueno, vamos a ver. Ay, no puedo hablar, te lo juro que ahorita no, no tengo palabras, estoy nerviosísima. Hola, mi nombre es Marcos Gólergant, soy de Lima y he venido a la academia para que me conozcan y demostrarles quién soy. No father figure in the house, no father figure in the house, and I'm wondering how I'm gonna work it out. A dar lo mejor de mí es una súper oportunidad para poder mostrar el talento, tener mucho talento y nada, a competir de buena manera y dar lo mejor de mí. Hola, soy Cielo Torres y vengo de Tacna y en la academia solo tengo una opción, que es ganar. Desde la primera vez que te crucé en mi camino, empecé a entender la tierra, a la magia y al destino. ¡Qué me pasa en el cielo y yo sé que él está haciendo esto! ¿Por él lo vas a hacer? Por él lo voy a hacer y por él voy a llegar a la meta. Hola, soy Piero Campaña, soy de Lima y estoy acá para demostrarles que puedo llegar más lejos que el mismo David Bisbal. Estoy emocionado, en verdad, ha sido un esfuerzo bien grande, he ensayado bastante, voy a meterle todo el punche para salir adelante. Hola, soy Sandra Ponte, de Arequipa, y he venido a la academia a demostrar que el canto es mi pasión. Amor prohibido murmuran por las calles, porque son dos de distintas sociedades. Mi compromiso es cantar bien, hacer lo mejor posible y ganar.